En Venezuela, nuestra constitución consagra el derecho a la salud en forma universal, gratuita y como responsabilidad del Estado. Para cumplir con este mandato, el comandante Hugo Chávez cambió el modelo neoliberal que había causado el sufrimiento de cientos de miles de personas en nuestro país. Situación que resultaba incompatible con la atención primaria en salud y con la finalidad ética de no dejar a nadie atrás. En sólo 20 años, se amplió el acceso a la atención integral de salud con un crecimiento del 397% de la red de establecimientos de salud pública del Sistema Público Nacional de Salud, en los cuales se atiende de manera gratuita y sin discriminación a quienes lo necesitan, incluyendo nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos aumentado la formación de la salud, especialmente médicos y enfermeras, en más de un 50%. Venezuela venía presentando una mejoría continua de los indicadores de salud con la participación de las comunidades organizadas en el periodo 2000-2013. Esta situación varió a partir del año 2014, cuando el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, caracterizadas principalmente por el bloqueo financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda e induciendo hiperinflación, causando consecuencias nefastas a nuestra economía y sociedad. Estas medidas causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano, violan en forma total los derechos humanos. Estas agresiones tienen como objetivo derrocar al gobierno legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro y controlar las riquezas naturales de Venezuela. Se bloquean los pagos para la adquisición de vacunas, medicamentos e insumos para la salud, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención de millones de personas. A manera de ejemplo, podemos citar que solo en dos bancos europeos, Venezuela tiene más de 2.500 millones de euros retenidos, sin contar la apropiación individa de nuestra empresa CITCO en Estados Unidos, con la que se financiaban tratamientos de trasplante de médula ósea para niños y niñas venezolanas. Hemos venido superando esta situación de bloqueo mediante la profundización de la cooperación con países amigos como Cuba, Rusia, China, Turquía, Palestina, entre otros. Asimismo, se profundizan las relaciones de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas en materia de salud y con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. En síntesis, el problema de salud más grave que tiene el pueblo venezolano lo constituye el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, con su continua amenaza de invasión, guerra y muerte, que sin lugar a dudas traería consecuencias muy lamentables, no solo para Venezuela, sino también para la región latinoamericana y caribeña. Solicitamos a los países que integran esta prestigiosa organización a sumarse al llamado al cese del bloqueo económico contra nuestro país. Finalmente, Venezuela ratifica su compromiso con los objetivos de la Agenda 2030, el acceso universal a la salud, la paz, la alegría y la vida de todas y todos los habitantes del planeta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.